Música Est a for sure yes, are you deaf or is he? Yes, are you deaf wyn so many deaf Copia? 46 Death They are deaf You have any problems, Mr W intimate Don't care about Doctor Lang But in fact, Greek What are you deaf? ¿Cuál es eso? ¡¿Cuál es eso! Te estoy pegando en mejor parte, me peço su mano. Toma tu. Toma su, lo mismo. Ponme otra mujer a la mujer a la elves ¿Qué pasa? No hay COVID, ¿no? Si se pasa la licita, ¿no? ¿Se acercó a la locura blacatos? ¿Qué pasa? ¿Se acercó a la locura blacatos? ¿Pero? 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 ¿Se acercó a la locura de tuyos? ¿Se acercó a la locura? ¿Se acercó a la locura de tuyos? ¿Pero? ¿Cuándo de tu casa? Sí, ¿no? ¿Se acercóτε? losكون los niveles? ¿Z君 jóvenes? ¿Puedo serlo? ¿Puedo serlo? ¿Puedo serlo? Sonido es lo que voy a matar, Kerry. ¿Ok? ¿Y qué se sabe que nos ayudan a plaint a los tabacos de los Tepques? ¿Puedo serlo? ¿Puedo serlo? ¿Puedo serlo? ¿Puedo serlo? ¿Puedo serlo ijo, ¿puedo serlo en cuenta? ¿Puedo serlo en cuenta? No hay un punto de negocio. ¿No hay un un? Tomas. ¿Vas p�le yo a distreído un tabaco? ¿No vas a honte? ¿PuCLOSECON ACRIÓie bajo? ¿No? ¿No sabéis se escuchar? ¿No sabéis no sabéis? Si, si, me voy a conseguir un tabaco. Me voy aielos. ¿Sabéis en tabaco, ahora sabéis en debajo. ¿No sabéis en debajo? ¿Qué opinas no sabéis? Nada en este tipo de Посa. ¿Cuál va todo será? El.... ¿Como va todo? ¿Que te espera? ¿Qué has hecho? Las familias están en la directrización. Las familias se llenaron. Si no, no, no. ¿No? ¿Cómo se llena el pastor? De vez que me lleves. La lucha renoniente es una... Es una gran bambina para allá. ¡Así que no, no, nos tenemos en la cubierta. ¡Ey, no. ¿No te vas a la reforzar! Dejo en el doctorado, es una verga. ¡Estos una ruedera! ¡Suscríbete a mi arma de fe! ¡Abme de la mañada! ¿Puedo decir que la gente está en la calle? ¿Puedo decir que la gente está en la calle? ¿Tú? ¿Las empresas están en la calle? ¿Cuál es el problema de la calle? ¿Tú? ¿Quieres el problema? ¿Puedes decir que no hay una calle? ¿Era la calle? ¿Te acerlas a las personas? ¿Vas? No, no, no. ¿Qué es el problema que hay en la calle? ¡No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.